Lente Regional, noticias y opinión. Muy buenas tardes para toda la comunidad caqueteña. Realizamos una entrega masiva de 605 cartas de indemnización, con las cuales cerramos en el mes de noviembre una entrega de aproximadamente 1.300 cartas que corresponden en promedio a más de 10.300 millones de pesos. Con estas cartas de indemnización estamos reparando de manera administrativa a las víctimas. Estas cartas hacen referencia a los municipios de Florencia y municipios aledaños. La semana pasada hicimos un ejercicio similar en el municipio de Neiva, donde entregamos aproximadamente unas 260 cartas. En este proceso de entrega de cartas de indemnización, ¿cuántas personas víctimas se han visto beneficiadas? Bueno, actualmente tenemos que esta es la mayor entrega que hemos hecho durante esta vigencia 2023, con la cual estamos entregando alrededor de 1.300 cartas, pero durante todo el año, es decir, entre enero y octubre del 2023, hemos entregado cerca de 18.000 millones de pesos, solo para el departamento del Caquetá. En el departamento del Huil hemos entregado más de 14.000 millones de pesos. Esto también cabe anotar que tenemos una ruta de priorización, que esta ruta de priorización en este momento son personas con condición de discapacidad, personas mayores de 68 años y personas que tienen enfermedades ruinosas o penosas. Directora, para lo que queda del año, ¿hay otro proceso de entrega? ¿Y cuál es la proyección para este próximo año 2024? Bueno, tenemos proyectadas entregar cerca de 800 cartas para el mes de diciembre, con lo que estaríamos haciendo una entrega significativa, con lo que superamos también entregas de vigencias anteriores. Aquí vale la pena también anotar que esta vigencia ha sido la mayor cantidad de entregas que ha tenido la unidad para las víctimas en la dirección territorial de Caquetá y Huila. Muchas gracias a Leslie Marlodi Rodríguez Quiñones, quien es la directora territorial de la unidad de víctimas en el departamento de Caquetá, y quien habla acerca de estos procesos de entrega de cartas de indemnización a víctimas en la región. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Brian Giraldo. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.